Los dos últimos programas los grabamos en una de las oficinas de Spaces, en Cuartier, en la zona de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, este co-work espectacular. Tuvimos muchísimos comentarios preguntándonos dónde era, porque la verdad que tanto color, tanto espacio, tanta flexibilidad. Hicimos una nota cuando estuvimos allí con Martín Silva, su CEO para la TAM. Escucha qué lindas e interesantes cosas nos contó. El placer es nuestro, la verdad que es un gustazo tenerlos ustedes acá, filmando su programa y bueno, y conociendo un poco de la gente. Yo quisiera empezar por el principio. Contame, ¿qué es Spaces? Bueno, Spaces es, primero, pertenece al grupo IWG, que es el proveedor más grande al líder mundial en espacios de oficinas flexibles. Tiene más de 4.000 ubicaciones y Spaces es una de las marcas más nuevas, insignias, y donde se fomenta más un espacio relajado, creativo, para ambientes de trabajo, salas de reuniones, para equipos grandes. Veo mucho esto, ¿no? Living, como lugares de encuentro, de relax. Sí, hay muchas intervenciones de ese estilo y también por las formas de trabajo que cambiaron tanto, ¿no? O sea, hoy el trabajo repetitivo o trabajo de oficina, básicamente hoy lo están haciendo en la casa. Total. Y lo que buscan de estos espacios es para venir a interactuar y tener ese trabajo en equipo que un poco después de la pandemia se perdió, ¿no? Claramente trabajar en un espacio como este, con estos colores, con plantas, fomenta la creatividad, imagino, invitan al encuentro y a sociabilizar, ¿no? Que es un poco, luego de la pandemia, como vos me decís, algo que los CEOs están viendo con sus equipos es la necesidad del encuentro. Es importante la presencialidad. Totalmente. Y creo que, bueno, ese es el mayor desafío que hoy tienen las empresas. Estos espacios ayudan a las empresas a poder traccionar a la gente a la oficina, que hoy está siendo difícil de lograr eso. Pero sí, sin perder de foco, que hoy el trabajador es un trabajador híbrido. Dejó de ser un trabajador tradicional de 100% oficina. Hoy el 50% de los nuevos trabajadores, si no es una oferta 100% presencial, la rechaza. Entonces, sin perder de foco eso, la idea es que poder moverse a un formato híbrido y que usen estos espacios para lograr sus reuniones, sus días de trabajo. Y hoy el formato que hoy predomina es el 3x2. Tres días de oficina, dos de home. Y eso es lo que hoy las empresas están migrando. Y también flexibilidad horaria, ¿no? Este de 9 a 18, creo que lo vuelve. Es obvio, digamos, creo que es las dos partes, ¿no? Hoy trabajamos mucho más porque al estar un poquito más desestructurados en términos de horario, tenemos distintas concesiones. Pero bueno, también le permite a las personas, no sé, poder retirar a sus hijos del colegio y responder los correos en un horario que habitualmente no respondía a correos. Y creo que esa flexibilidad es la que vino para quedarse. Y un poco va de la mano con los beneficios que históricamente eran beneficios, como, digamos, no sé, cuando arrancó Google, con el tema del comedor, ¿no? O sea, tener, digamos, era como un lugar que además de trabajar ibas a relajarte, jugar y además podías almorzar. Hoy ese beneficio está migrando también a otros beneficios que antes eran inmensados. No sé, hay empresas que están pensando en cuidado de mascotas para cuando las personas van a trabajar a la oficina y tengan con quien dejar sus mascotas. El tema de las guarderías es un tema que hoy cobró mucha importancia. Bueno, la pandemia también permitió mucha flexibilidad a las parejas para tener a sus hijos en una forma... Total. No, y aparte, esto ya forma parte del salario, ¿no? Estamos hablando de un salario emocional más allá del salario, bueno, la remuneración económica. Totalmente. O sea, hoy se busca mucho eso. Las empresas necesitan poder ser muy creativos con eso. Hay empresas que hasta están, digamos, desarrollando planes para trabajar, para ayudar a la fertilidad de las personas en términos de cuidados del cuerpo, de relajación, tienen centros de yoga. O sea, se fue modificando mucho esto porque obviamente el formato cambió y el trabajo es un trabajo, es una actividad que está dentro de un día a día social y de las personas. Y eso creo que es lo que más se está trabajando ahora. Y eso Spaces lo brinda. ¿Por qué Cuartier Retiro como primer, como punta de lanza en Argentina? Bueno, primero el proyecto nos pareció apasionante, increíble y creo que es el que más machea con la oferta de Spaces por este mix que tiene el proyecto del Distrito Cuartier, donde junta y fusiona el residencial, el temporario, porque también tienen un hotel y brindan servicios de, digamos, de alquileres temporarios para ejecutivos, para un buen nivel, y la oficina. Porque hoy también hay muchos requerimientos que están relacionados con eso. Las estadísticas, si uno va a los trabajadores hoy, uno de cuatro trabajadores en el mundo tiene la intención de trabajar de otra parte del mundo que no es su casa. Y el 36% espera trabajar para una empresa del exterior. Entonces cuando se fusiona eso, encontrás que, por ejemplo, nosotros acá en Argentina, muchísimas personas estamos trabajando de manera regional o remota para otras empresas que están en el exterior, obviamente por el beneficio económico, pero después a la inversa tenés un montón de personas de Europa, Estados Unidos, que trabajan para empresas de Europa, Estados Unidos, y viven en países donde el costo de vida es mucho más bajo. Entonces se está dando esa situación y por eso Spaces Cuartier fusiona eso. Hoy podríamos tener acá un ejecutivo que lo traen a Buenos Aires para manejar la región y que puede alojarse en el Distrito Cuartier en una suite residencial o en un loft de los que tienen para... para alquilar temporario. Perfecto. Contame, como para ir cerrando, dos preguntas te voy a hacer. Primera, ¿qué plan de expansión hay dentro de la Ciudad de Buenos Aires y dentro del país? También me interesa saber. Y segundo, ¿dónde podemos encontrar más información? Bueno, el primero es este, Spaces Distrito Cuartier, que es el que ya está inaugurado, ya se puede venir a trabajar, a usar las oficinas, las salas de reunión. Y después tenemos dos aperturas que ya están confirmadas, que son parte de la primera fase de expansión de la marca, que es el Edificio República, acá en el microcentro, Plaza Roma, que es una ubicación excelente, histórica, edificio tradicional. Y después una ubicación, el Edificio América, en Callao y Santa Fe. Descentralizado, pero súper bien conectado. Exacto, y ahí es donde captás mucho, digamos, la gente que vive en Belgrano, Palermo, y eso también es lo que hoy se está buscando. Por eso abrimos de esta forma, porque estamos buscando acercar la oficina a donde vive la gente, porque otro de los requerimientos que tiene la gente es el commute, o sea, el tiempo de traslado. Entonces estamos tratando de disminuir al máximo, tratar de llegar lo más cercano a donde vive la gente para poder tener las oficinas. ¿Y el interior? Y el interior es un desafío súper interesante, en Estados Unidos y en Europa las áreas suburbanas están creciendo muchísimo, obviamente apalancadas por el costo de la vivienda, o sea, en las áreas que están en las afueras de las grandes ciudades tienen costos más bajos de compra de vivienda, entonces eso hace que la gente se mude, y tienen servicios y tienen transportes, entonces es muy sencillo poder hacerlos. En Argentina eso es un poco más complicado, pero estamos tratando de lograr incorporar este concepto a Buenos Aires y ciudades grandes de interior, como es Mendoza, como es Córdoba, Rosario, varias que, digamos, juntan un montón de gente que está a vida de tener y de trabajar en espacios flexibles. Perfecto, perfecto. Para tener más información, imagino que, bueno, vamos a dejar ahora en el Zócalo, pero se contactan. Sí, obviamente está la página de Spaces, que la googlean, la buscan, y está la global y la de Argentina como distrito cuartier, ahí nos pueden ubicar, y después obviamente nuestras redes sociales, tanto LinkedIn como Instagram, que nos pueden buscar y hacernos consultas. Muy bien, muchísimas gracias, Martín, un placer. Igualmente.